¡Taxi! Bueno, ¿dónde vamos? A Gibraltar. ¿Cómo que a Gibraltar? ¿Chit? ¿Cómo estás? Soy el doctor Diego Manfredi. Abogado. Soy agregado cultural de la Embajada Argentina. Coach matrimonial. Para, 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 para. ¿Te estás riendo de mí, no? ¿Qué haces? Con el acentito, ¿eh? ¡Paremos acá, genio! ¡Que no me llames genio! ¡No me llames genio! ¡Guara, ya para adelante, por favor! ¡Cuidado! En la cárcel conocí a un tipo. Manchester United. ¿Tú dices taza de té? Yo de Coca-Potí. De Queen. En la que manda. Manchester tenía un plan. Este es el Peñón de Gibraltar. Adentro hay 52 kilómetros de túneles. Su abuelo le contó que en algún lugar había un departamento lleno de oro. El oro tiene que estar lleno. Vamos a entrar como turistas y a llevarnos ese oro. ¿Ese es el plan? Claro. ¿Qué tortazo tienes, Diego? ¿Dónde estás? ¿Qué se viene ya que no te espera? Gibraltar es lejos. Es otro país. Oye, ese tío de ahí atrás. ¡De rodillas! ¡Estoy libre! Atravesar el viento sin documentos Que flore por el tiempo que tuvimos ¡Pobre un caracol! Algo tienes que hacer, León. Voy a estar tranquilo. Os lo prometo. ¿Vale? Ya sé, boludo. ¡Gibraltar español! El Brexit, Paul. Te lo dije. Que nos ha llegado el Brexit. ¡Gibraltar! ¡Gibraltar! ¡Suscríbete! ¡Gibraltar! ¡Gibraltar!